Hace mucho que no hacía esto Y estoy sintiendo súper raro Antes estaba súper acostumbrada a grabarme Y así a verme Y se supone que debo ver acá Pero ando viendo allá Entonces si me ven viendo para allá Es que ahí está la pantalla Entonces yo sé que ha pasado mucho tiempo Desde que nos vemos al menos aquí en YouTube ¿Por qué? Pues miren, pasaron varias cosas No sabía como de qué manera volver Porque sí quería volver Pero no sabía No sabía nada más volver así de la nada Subiendo un video como siempre normal O explicándoles Diciéndoles qué pasó Hubo personas que me dijeron Pues estaría bien que les dieras una pequeña explicación O que les dieras un resumen De qué pasó, de Diana Dónde estabas y todo eso Y otras personas me dijeron así como No necesitas dar explicaciones a nadie Lo pensé muy bien Por mucho tiempo Si les vengo como a contar Qué pasó con Diana Dónde estaba Fueron muchas cosas Casi todas tienen que ver Están entrelazadas Básicamente se resumen En mi salud En mi salud general Tanto física Como mental Tal vez no les voy a contar detalladamente Qué pasó Pero al menos para que tengan una idea De qué pasó con Diana Tal vez aquí en YouTube No estaba tan activa Ni nada Pero en otras redes Sí hablaba más Les contaba más Sobre lo que estaba pasando O sea YouTube es a quien más le afectó Esta pausa Pero bueno Diana Ya cuéntanos ¿Qué pasó? Disculpenme si ahorita está un poquito como desordenado todo Es que tengo un evento en unas semanas Es el Animole en Ciudad de México Por si quieren ir a verme Voy a estar en el Artist Alley como expositora que les dejo por si quieren Es que tengo muchas cosas que contarles pero no sé por dónde empezar A ver Primera parte ¿Dónde estabas Diana? ¿Por qué dejaste YouTube? ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente dejaste de subir videos? A mí YouTube Todo lo de redes Y así Me gusta muchísimo La verdad es que no empezó siendo mi objetivo De que voy a crear mis redes Para poder tener un montón de seguidores La verdad es que como una niña Que dibujaba desde siempre Desde que estoy muy chiquitita Para los que dibujan O tienen algún talento Ya sea para edición Fotografía Canto Ese tipo de cosas Obviamente lo que hacemos Lo subimos a las redes sociales Bueno ahorita ya Antes pues cuando estaba chiquita No existían las redes sociales Bueno si acaso Metroflok Saludos a los que he tenido Metroflok Y pues yo como personita que dibuja Siempre he subido mis cosas a redes sociales Sin querer queriendo Solito empezó a subir Lo que yo publicaba Y todo eso se fue escalando De poco en poquito Cosa que yo no me esperaba para nada Y no sé Fue algo muy extraño para mí Algo que pues nunca llegué a pensar Además de que nunca fue mi objetivo De que Ah yo quiero trabajar de redes sociales Yo quiero trabajar de YouTube Yo quiero trabajar de dibujo O sea Más bien se dio solito Porque cuando yo empecé en YouTube Que fueron hace casi 10 años Creo 9 o 10 años Voy a checar Porque ya me entró la duda Aquí está miren El primer video que subí a YouTube Fue en el 2013 El 30 de octubre del 2013 Casi es nuestro aniversario Fue hace casi 9 o 10 años Que subí mi primer video Por diversión Por hobby Por compartírselo a mis maestros A mis amigos A mis familiares En mi Facebook Que era lo único que yo tenía Instagram Estaba apenas naciendo Y o sea Además que en ese entonces En el 2013 No era tan común Que las personas Subieran cosas A redes sociales No sé si me explico O sea como que cualquiera Se atreviera a hacer eso Ahorita ya está más normalizado Es más común Todo el mundo sube Un montón de cosas A internet Y hay un montón de contenido Por todos lados Ahorita es súper variado Y es muy grande Todo esto de Cosas que se suben a internet En ese entonces no Era como muy raro Que alguien subiera De que algo a YouTube Que era lo más famoso Que había en ese entonces En ese entonces Era de que Forever Tomorrow El líder Y todas esas cosas O sea fue hace muchísimos años Ni siquiera era común Ganar o vivir De videos de YouTube Ahorita ya es más común Encontrarte o conocer Personas que viven De subir cosas a YouTube O a TikTok O a Instagram O a Facebook Y todo eso En ese entonces No lo era Les digo que mi objetivo No era como que Uy mira todos esos YouTubers Ganando dinero Yo también lo voy a hacer Y subía mis videos Yo nomás lo hice por diversión Porque me gustaba Y porque quería mostrar Lo que yo hacía Y todo eso Entonces ¿A qué voy con esto? Les digo que yo empecé A hacer eso Y vi que a la gente Le gustaba lo que yo hacía Y era como Subía mi video Y llegaba a las mil visitas Y yo Oh my god A mil personas le gusta esto Le gusta lo que yo hice Y hacía otro dibujo Y lo subía Y hacía otro dibujo Y lo subía Y que dibuja a Jack Sparrow Que a Tony Stark Y me dibujé a Miranda Ibañez Miranda Ibañez Lo compartió en sus redes Y me trajo más gente Eso Miranda Ibañez Tú no sabes Pero te quiero mucho Todo esto empezó a escalar Y hacerse más grande Más grande Y después de un tiempo Llegó un punto en el que Me dejaron monetizar Me mandaron como correos Así de que yo podía monetizar Y yo así de ¿Qué? O sea ¿Puedo ganar dinero de esto? Les digo que todo esto De redes sociales Y de ganar dinero en internet Era muy nuevo Pero Me animé Y empecé Y le eché un montón de ganas La verdad es que subía Este video Y les echaba todas las ganas Del mundo Porque algo que a mí me gusta mucho Que no parece Editar videos Desde que iba a la secundaria Que tenía yo Once, doce años A mí siempre me ha llamado Mucho la atención Eso de la edición Recuerdo Que a mí me encantaba Hacer videos O editar cosas En el Movie Maker ¡Uh! Fue en una computadora En una laptop Toshiba Que era lentísima Pero pues me ayudaba un montón Y yo con eso tenía Porque me la regalaron Ni siquiera era nueva Me la prestaron O me regalaron No me acuerdo Y hacía stop motion Con plastilinas O con muñequitos Que yo tenía Esos videos Ni existen Ya no sé ni dónde O sea Se perdieron Es Lost Media También me gustaba mucho Hacer ediciones De animes Con música De que AMB Si recuerdan Que antes era muy popular Eso de hacer este Naruto contra Sasuke Con Linkin Park De fondo Pero los editaba Y me los quedaba yo Para verlos yo O sea No los subía a internet Ni nada Aparte tenía 12 años Era como Nada más por divertirme Recuerdo también A mis amigas De la secundaria Saludos A mis amigos De la secundaria Que les editaba videos Sobre que nuestra amistad Y que nosotras En el parque Y cuando fueron Sus 15 años Fue que les hice Videos de sus 15 años O sea Yo edición A mí me gustaba editar Desde siempre Entonces Youtube Era como lo perfecto Para mí Lo que era Hacer la edición Dibujar Y me gusta mucho A mí explicar Si se dan cuenta Luego hablo de más Se me va el hilo Y me voy por otros temas A explicar Y de ese tipo de cosas A mí me gusta mucho Aunque siento que no soy muy buena Pero era como todo perfecto De O sea Aquí es casita O sea Mi casita Yo soy de aquí Entonces Youtube Me gustó mucho Y pues Aquí me quedé Y les seguí Echando ganas Y echando ganas Y yo súper feliz Porque me empezaron A contactar marcas Y enviarme cosas Y Ay no La primera vez Que recibí una tableta Mi Gaomon Yo a los de Gaomon Los quiero muchísimo Porque fueron los primeros En creer en mí Yo toda la vida Toda la vida Desde que estaba chiquita Había soñado Quiero llorar Espérame No puedo llorar Porque tengo maquillaje Yo veía tener una tableta De dibujo con pantalla Como un sueño imposible De que tengo que trabajar muchísimo Por muchos años Para poder comprarme una tableta Cuando los de Gaomon Me dijeron Te vamos a enviar una Y yo dije Nah No creo Si O sea Yo no les creía Que me iban a mandar una tableta Y cuando llego a mi casa Fue como No puedo creerlo Tengo una tableta Una locura para mí Para una niña chiquita Que quiso tantas cosas Para dibujar Yo estaba cumpliendo El sueño de Diana chiquita Y No sé Increíble todo O sea Conocí un montón De gente De otros países De mismo México Estaba haciendo amistades Con otras personas De Youtube De Instagram Otros dibujantes Que yo admiraba Que terminaron siendo Pues mis compas Era como O sea Estaba todo genial Yo estaba súper feliz De la vida Pero Pero lo que nunca pensé Y nunca contemplé Fue No sé cómo explicarlo La presión Que empecé a sentir Por parte de Comentarios De la gente Y cosas Que hacían Las personas Que Yo nunca Llegué a pensar Que ese tipo de cosas Me fueran A pasar a mí Porque Yo dije Diana Una simple mortal Que dibuja Como por ejemplo Pues comentarios Muy malos Pero malos Malos Nivel No de que Hay dibujos feos O sea Si recibo Todavía esos Pero comentarios Demasiado Crueles Al punto De llegar A amenazarme Acosadores Obviamente Por todos lados Gente Mandándome Fotos Indeseadas En mis redes Todo el tiempo Ese tipo de cosas O sea Nunca pensé Que me llegaran A pasar a mí Porque según yo Era una Ligeramente Famosa O sea Es como Eso le pasa A los artistas A los actores A los futbolistas No sé A gente grande O sea A mí Fue muy extraño Esa parte Tiene cosas buenas Como malas Lo de las fotos Porque me piden fotos Y se me hace muy bonito Conocer a la gente En persona Pero al mismo tiempo También traía sus cosas negativas Pero bueno Les digo Llegaron todo ese tipo de cosas Cazadores Gente diciéndome de cosas Comentarios malos Todos los días Que yo sé Que aunque me reciba 10 mil comentarios buenos Con uno malo Uno malo que reciba Yo con ese ya tenía ¿Por qué? Porque soy débil Porque soy un pollito de colores Básicamente Era leer los comentarios ¿Han visto? La película de Ralf el demoledor La 2 Donde le dice No te metas a la sección de comentarios Y se mete Cuando yo vi esa película Lloré en esa parte Lloré porque dije Si soy Bueno El chiste Es que todo eso Me empezó a presionar Mucho En primera me daba mucho miedo Salir a la calle Y que me pidieran foto Y dar una mala impresión Porque yo soy una persona De que voy a la calle Y tengo la cara así Mi resting face Es como de que estoy enojada Entonces Yo no sé si la gente Al verme Dijera Ay Diana Siempre está enojada O no sé En algunos comentarios De publicaciones Ni siquiera publicaciones mías Las leí en un curso Tengo un curso de Creana Por si lo quieren checar También grabé un curso de Creana Eso no les conté muy bien Como estuvo el chisme Al final les cuento Les dejo el link Por si quieren checarlo En la descripción Hice un curso en Creana Y salía publicidad Seguramente te salió Mientras te bañabas Y no podías saltarlo Y una vez me salió la publicidad Y en los comentarios Había cosas como Ay Diana es bien creída Bueno no dijo creída Dijo otra palabra Pero Diana es bien Una vez me la encontré En la calle Le pedí una foto Una mala experiencia Muy mala onda Y yo así de Pues qué hice O sea Es como No sé qué hice Para que esta personita Se llevara una impresión Tan mala de mí Según yo Siempre trato De que todos Lleven una bonita experiencia Cuando se toman una foto conmigo Una que otra persona Una disculpa A quien la haya tocado Pero una que otra persona Sí no he podido Porque tengo que llegar A un lugar O ya no tengo tiempo O que me estaba esperando Alguien O sea Era porque No podía de verdad No sé si intimido mucho Porque mido dos metros O porque Que soy muy alta O porque tengo cara de enojada Todo el tiempo Porque no No parece en la cámara Pero Soy una persona muy Introvertida Me da mucha ansiedad Salir afuera No lo parece Les digo Pero así es Ir a lugares Con mucha gente Me pone muy nerviosa Supongo que cuando me ven fuera Yo debo estar como O sea Por fuera estoy Pero por dentro estoy Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Y me da muchos nervios pues Me pongo muy nerviosa Y me da mucha ansiedad Entonces me empezó a crecer Un miedo muy feo De que la gente Me viera en la calle Que se encontraban conmigo Dar una mala impresión Ya no salía a ningún lado sola Porque también recibía Luego acoso Por redes Me tenía miedo Que me fueran realmente A cumplir esas cosas En la calle Que me fueran a hacer algo No sé Me empecé a creer Mil escenarios En la mente De cosas que me podrían pasar Entonces dejé de salir Casi no salía Y si salía Era acompañada Iba con alguien Me daban unos nervios Que a veces hasta sentía ganas De desmayarme No sé Empecé a sentir mucha presión Por ser figura pública Me empezó a dar miedo Porque por alguna razón Gente que me conocía Empezó a decirle A otras personas Donde vivía yo Entonces ¿Por qué? ¿Por qué hacían eso? Y Uy Peor aún En ese entonces Que empecé a tener esa crisis Fue cuando pasó lo de ¿Recuerdan que Carmen Carmendia? ¿Qué? ¿Recuerdan cuando Germán Carmendia subió un video Hablando de cómo lo acosaban En su casa Que le aventaban piedras Que iban a tocarle el timbre Y él estaba ya de que Ya no podía Con nada También en ese tiempo Salió un video del Rubius Contando como Ya no salía de su departamento Estaba encerrado Porque afuera de su departamento Acampaba gente Acampaba para pedirle una foto O sea Y hasta lloró Y pues yo lloré con él Porque es como Te entiendo Rubius Te entiendo O sea No me pasaba como el Rubius Obviamente el Rubius Es un otro nivel Que yo no me puedo comparar con él Pero entendí ese sentimiento De ya no querer salir de tu casa Porque te daba miedo Que te No sé Te localizaran Que supieran dónde estabas Que te fueran a hacer algo O sea No sé Me empezó a dar mucho miedo eso También en ese entonces Recuerdo Que pasó lo de La noticia de esta chica Que era una youtuber Que cantaba Cantaba muy bonito Era de Estados Unidos Y que en uno de sus conciertos Pues entró un fan Alguien Y no sé qué palabras usar Porque creo que YouTube No permite algunas Ustedes saben Entró un fan a su concierto Con cierto artefacto Le dio Y pues la chica Lamentablemente Pues No sobrevivió Y a mí me empezó A dar mucho miedo Porque también Cuando pasó esa noticia De esta chica Me pasó otra cosa a mí Más personal Que también me dio mucho miedo Y no quiero entrar en detalles Pero no sé Me pasaban varias cositas Que sí Me empezaron a dar como Me crearon un temor Me empezaron a dar miedo Sí me afectó muchísimo La otra fue La presión Que yo misma Me ponía Que también Tiene un poquito que ver Con los comentarios ¿Cómo lo explico? Les digo que Muchos de los que me siguen Desde hace muchos años Porque voy a eventos A vender cosas De mis ilustraciones Y todo eso Gracias a todos Los que van a verme A los eventos Porque a esos eventos Llega gente Que me dice Diana No Yo te sigo Desde que voy En la primaria Y ahorita Ya voy a entrar A la universidad Y yo así de Mi espalda Les digo que Yo empecé Hace como 10 años Subiendo videos De cómo dibujaba yo Algunos personajes Con colores pastel Películas de Pixar De Disney Películas animadas Y todo ese tipo de cosas Ustedes saben mucho Los que me siguen Desde hace un tiempo Saben que Pues yo empecé Así Por mucho tiempo Yo estuve haciendo eso De que salía Que la película De Frozen 2 Y dibujaba Que a las Frozen Que salió Inside Out O cómo se llama Intensamente No, que voy a dibujar Que los personajes De la película De los Minions Y dibujaba los Minions Y todo eso Pero yo lo que hacía En eso Era buscar una imagen Del personaje Y copiarlo exactamente igual Pero con colores pastel O sea, yo copiaba El de que dibujo O sea, perfecto Tal vez Pero copiado No era como algo Mío De mi creación Y eso también Me empezó a picar Un poquito Porque dejé de disfrutar Hacer eso Ya no me llenaba Porque en ese entonces Yo iba a la universidad Y en la universidad Tenía un montón De compañeros Y amigos Que les gustaba También dibujar Y la ilustración Y todo eso Pero ellos tenían Su estilo propio Y hacían sus propias cosas Y sus propios personajes Y cosas así Y también muchos artistas Que yo sigo También era como Hacían con su propio estilo Y sus propios personajes Y sus propias ilustraciones O sea, cosas nuevas Que creaban ellos De su cabeza Algo de cero No era de que copiaran Este dibujo Exactamente a este Entonces Yo empecé a querer Ser así De que no No puedo hacer esto Toda la vida De solamente En mi caso En mi caso De que no quiero hacer esto De toda mi vida Estar copiando Dibujos de películas Y ya O sea, no Yo quiero hacer algo mío Crear algo mío Que siempre ha sido Lo que yo más quería Porque cuando yo estaba chiquita Decía Yo quiero hacer una marca O algo tipo Hello Kitty O tipo Distroller Las Onyx Onyx No sé cómo se llama esa marca Entonces para eso Tenía que crear algo Nuevo mío Todo ese proceso De encontrar tu estilo Tu forma de dibujar Todo ese proceso Yo no lo había desarrollado Porque toda la vida Siempre era de que Me gustaba Una que otra dibujo Si era mío total Pero casi todo Era de que copiar De que copiar El dibujito de Sonic Que copiar el dibujito De las Wings Que copiar el Naruto Exactamente como Lo veo en la pantalla Que ojo No es malo No creo que sea malo Copiar cuando vas empezando Porque te ayuda mucho A la práctica Yo todos estos años Que copié dibujos Obviamente los he hecho Para practicar No era como que yo dibujara A Sonic y dijera Miren lo que inventé Lo que yo dibujé O sea no era como Mira dibujé a Sonic Lo copié O sea me salió igual Pero es copiado Me explico Te ayuda muchísimo Practicar Pero yo nunca inicié Ese proceso De mi propio estilo Nunca lo inicié Esto lo hice yo A ojos de todo el mundo Si me sigues En Instagram Se podrán dar cuenta Que probé Muchísimos estilos De dibujo Experimenté Intenté Estilos que a mí Me parecían bonitos O de ilustradores Que yo seguía Que dije Ah eso me gusta Voy a intentarlo Y lo intentaba Y eso de alguna manera Afectó mucho A los seguidores No sé cómo explicarlo Exactamente Al yo pasar Del extremo De dibujar personajes De películas animadas En pastel A empezar a encontrar Y a buscar Mi nuevo estilo Todo ese cambio A mucha gente No le gustó No le pareció Y empecé a recibir igual Comentarios que me afectaban mucho Porque eran tipo Ay no Diana Ya no hagas tus dibujos Porque no te quedan chidos ¿Qué no estás viendo Que te quedan mejor Los dibujos a pastel? Vuelve a eso Deja eso Y era como Pues claro que me van a quedar mal Estoy empezando Todo este proceso A los 20 años O sea Nunca inicié Mi estilo propio Ni nada Toda la vida Me la pasé copiando Obviamente No me van a salir Perfectos Ni buenos Ni nada Al principio Porque estoy Practicando Pero pues yo lo hice A ojos de todo el mundo No era algún proceso Que yo hice Sola Yo por mí misma Y solo mostraba Lo que me gustaba O sea no Fue un proceso Que la gente fue viendo Entonces Todo ese tipo de comentarios De que Ay no Diana Ya no me gustan tus videos Porque antes eras chida Cuando subías dibujos a pastel Ahorita los nuevos Sinceramente Te quedan terribles Te quedan muy mal No sabes dibujar Ese estilo Mejor vuelve a los pasteles O sea Todo ese tipo de comentarios Me afectaron muchísimo Parece que no Pero me afectaron muchísimo Se empezó a molestar De eso De que empecé a hacer videos Haciendo ilustraciones Mías Todo este proceso Pues sí Fue un poquito Complicado Pero no me arrepiento De haber tomado esa decisión De dejar de Dibujar a pasteles A empezar a buscar Mi propio estilo No me arrepiento El día de hoy Me siento mucho más cómoda Con mis dibujos Y con mis ilustraciones Y todo eso Voy aprendiendo Poco a poco Voy aprendiendo Y aprendiendo Y pues todo es práctica Y así Y la otra cosa De los videos En YouTube Era que Yo me empecé A sentir como presionada Y la ilustración Que yo hacía En ese video nuevo Yo sentía que tenía Que ser muy buena Y en el siguiente video Que yo hacía Sentía que tenía Que ser mil veces mejor Que mi ilustración Y mi video Y mi edición anterior No sé Me sentía como Como un ejemplo A seguir De que mucha gente Me veía Y no podían ver A una Diana Que no avanzaba Y que no mejoraba Y que cada vez No hacía una obra maestra Mejor que la otra Luego en los comentarios De igual Era de que Uy no Este dibujo de ahorita Te quedó chafísima Estuvo mejor el del video anterior La verdad Cosas así O sea Empezaban a afectar Todo ese tipo de cosas Lo que hacía Era disfrutar mucho El proceso De hacer un dibujo Todo el proceso De que sentarme Con mis cositas Que con un snack Con una comida que me gustaba Con música Con un podcast Con una serie que me gusta Usaba mis materiales Que yo me encanta Probar materiales de dibujo Y usarlos Y combinarlos Y así Era como Todo ese proceso De hacer el dibujo Y de que agregar De que quitar Y o sea Cosas así Yo lo disfrutaba muchísimo Y cuando empecé Todo esto Todo esto que les he contado Hasta ahorita Y ya no disfrutaba Nada de eso Me sentaba a dibujar Y mi pensamiento Ya no era Ay que padre Voy a dibujar Empecemos pues Este es mi momento De que ahorita soy feliz Dibujando Ya no lo empecé a sentir así Más bien lo empecé a sentir De que tiene que ser Bueno Tiene que ser perfecto Tiene que ser mejor Que el de anterior Y así un dibujo Y no me gustaba Y lo volví a hacer Y lo volví a hacer Y así Y al final Pues ya Terminaba por no hacer el dibujo Por no hacer el video Y por pues no subir nada A YouTube ¿Por qué? Porque sentía que no era Tan bueno Como para subirlo A YouTube Eventualmente Dejé de subir videos A YouTube Por eso Y Muchísimas más Que uff Yo podría contarles Mil cosas Que me pasaban a mí En ese entonces Pero bueno Todo eso Me empezó a afectar mucho Psicológicamente Llegué a un punto Que era como Dibujaba la fuerza Y no me salían bien las cosas Y yo no estaba feliz Con el resultado Pues eso me deprimía más Y por estar deprimida No dibujaba bien Y por no dibujar bien Me deprimí O sea Era un círculo De que No sé Me bloqueé Tal cual O sea como Ya no pude Ya no podía dibujar Le perdí el gusto a dibujar Ya no quería hacerlo Pero era como Es mi trabajo No puedo dejar de hacerlo No puedo dejar todo esto Es un proyecto Que se supone Que yo quería mucho Yo adoraba Con toda mi alma Y de repente Ya no puedo hacer nada de esto Incluso yo creo que se nota Muchísimo en mis ilustraciones La diferencia de Cuando dibujaba Así depresionada Y con esa ansiedad Como dibujo por ejemplo Hoy en día Que lo hago más tranquila Agarrándole el gusto A disfrutar el proceso Y todo eso Y a llevármela más tranquila También ¿verdad? Y bueno ya les hablé De la parte De que me afectó mucho Pues acá Psicológicamente El asunto Ahora les va Que me pasó a mi Mi salud Física Y que estaba pasando Desde hace unos años Empecé a sentirme yo Como un poco Extraña Empecé a sentirme Un poquito debilucha A ver No voy a entrar en detalles Pero les puedo decir Que me empezó a pasar Cosas a mi cuerpo Que era como Esto no es normal Una de muchas cosas Que me pasaron El cabello se me empezó A caer Pero no saben cómo Muchísimo era Me pasaba el peine Y ¡fum! O sea se acababa Una de pelos De que me espantaba Una vez ¡Ay no que oso! Una vez fui a un lugar De Calzú Pero no recuerdo Que me hice así Para agarrarme mi cabello Cuando le hice así Me traje un bonche De cabellos De que No podía creer De esto Esta imagen Que están viendo ahorita Eso se me caía En un día En un día Recuerdo que había cabello Por todos lados Por toda la casa De que en el baño De que en mi cama O sea en todos lados Había cabello Fotos o en videos Se me empezaban a ver Como huecos Así en mi cabeza Lo otro eran Mis labios Que siempre estaban blancos Blancos Siempre hacía el chiste De que mis labios Eran camarones crudos Mis uñas Eran súper debiluchas Pero mis uñas Era de que Agarraba la uña Y la doblaba así Mi uña estaba demasiado Aguada No estaban duritas Como se supone Deben estar Empecé a sentirme Como muy cansada Todo el tiempo Y de que subía Las escaleras Y sentía que había Corrido un maratón De que Y lo único que había hecho Era subir las escaleras Cualquier cosa que hacía Levantarme de la silla Levantarme de mi cama Sentía que me desmayaba Y era como ¿Qué está pasando? O sea Ahorita lo cuento ya bien Como anécdota Pero en ese momento Me la pasé muy muy mal Y me asusté muchísimo Tenía unos ataques De pánico amigos Porque Y pues hasta que un día Pues sí Me desmayé Decidí pues ya Empezar a ir al doctor A ver qué estaba pasando Porque Ya no te tardaste mucho Ya sé Ya sé O sea Perdón Esa fue la alerta máxima De que no Sabes que ya Ve al doctor Algo está pasando Me hicieron un montón De estudios De mil cosas De que de sangre Y de que de esto Y que del otro Y según yo Quiero creer Que no es Nada grave Lo que pasaba Es que tenía Tengo Un poquito Bueno en ese entonces más Tenía mi hierro Muy muy bajo Mi deficiencia de hierro Todavía no me nivelo Bien 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 Pero pues ya estoy En tratamiento Y todo eso Entonces ya no me siento Como me sentía En esos días Pues eso Resulta que tenía Una deficiencia de hierro Muy muy fea Y voy casi un año No oye Más Un poquito más De un año Que estoy en tratamiento Y este Me he sentido mucho mejor Se han notado muchísimo Los cambios en este año Ay quiero llorar Espérenme No puedo No puedo llorar Tengo mi maquillaje Me dan ganas de llorar Porque me da felicidad Como darme cuenta Que si hubo un cambio Pues Pero No Diana Voz de llorona Cállate Ya estuve Flaquísima Migo Era yo Un esqueletito O sea Era Todo esto Tuvo que ver Toda la parte Pues acá Más este Psicológica Cruzó con Pues todo el estrés De que Pues todo lo que ya les conté Otras cosas que me pasaron Asuntos personales Y o sea Se juntaban muchísimas cosas Y pues al final Estaba yo Destruido Ahora si como dice la chaviza No soporté Y pues ya Me estoy tratando En todas mis cosas de salud Si se ve muchísimo El cambio Yo tenía mi cabello larguísimo Les voy a dejar una foto aquí Porque no me vieron Con mi cabello larguísimo Y azul Bien bonito Me gustaba muchísimo Pero les digo Que se me cae muchísimo el cabello Entonces me lo corté Para que empiece a nacer El bonito nuevamente Y me lo pueda volver A pintar de nuevo Miren todavía se ve un poquito Lo azul que tenía Pero si O sea Extraño traer mi cabello de colores Y ahorita Me lo estoy dejando crecer un poquito Para que ya nazca el sano Y ya pueda volver a pintarlo Ya mi cabello muchísimo mejor Ya no se me cae O sea Me cae lo normal Que se supone que se te debe caer el cabello Mis uñas ya súper duras O sea Ya no se doblan Mis labios Un día Me acuerdo que un día Me levanté de mi cama Y me lavé la cara Y dije Ay por qué no se me despintan los labios Está potente mi labial Y traté de limpiármelos Y fue como Espérate No es mi labial Mis labios están rosas Todavía no me No se nivelan muy bien Mi hierro Pero está muchísimo mejor Todavía estoy en tratamiento O sea Todavía me siento un poquito debilucha Pero ya no es de que Me levanto de la silla Y Oh está temblando O sea no Por eso Fue que decidí como Volver Porque O sea No estoy al 100 No estoy de que Ay amigo Ya soy perfecta No Ya superé todo Yo una roca Ya aquí volvemos ¿En qué estábamos? O sea No Mi idea era Según yo Quería volver a YouTube Cuando me hubiera recuperado Completamente De que Para volver así De que ya Recuperada Completamente O sea Me di cuenta que es algo Con lo que voy a Tener que lidiar No solo de que ahorita Que me siento mal Es algo que va a estar conmigo Durante Toda mi vida Y que seguramente Este Vuelva a tener tal vez Una recadida Tal vez no Y no existe Yo creo que no existía un punto En el que Hola volví Al 100 Ya recuperada Me curé O sea No Entonces No tiene caso Seguir esperando Y esperando Y esperando A regresar Y pues así Ya me siento un poquito Más mejor Un poquito más estable Que decidí de Volver Aquí estamos amigos O sea Les digo Ahorita no parece Por como me están viendo Ahorita en el video Que no estoy tan mal Les digo Ahorita está muchísimo mejor Pero la verdad Es que estos últimos años Si me la pasé muy mal Me la pasé muy enferma Muy decaída Y así Les digo que más que nada Youtube fue al que más Abandoné Pero muchas personitas Me seguían En Instagram O en Facebook O en TikTok Que empecé a subir Pues videitos de TikTok Pues ellas Estas personas Si veían Lo que yo hacía Como lo de Fui a Perú A grabar mi Mi curso en Creana Que se los dejo En la descripción De nuevo Por si quieren checarlo Nunca les hablé Sobre mi experiencia en Perú Y qué pasó Y cómo me fue Qué Cómo me sentí Ni nada de eso Fue la primera vez Que yo salí del país Entonces fue como para mí Mi primera aventura Fuera del país Estuvo divertido Pero también fue en esa época En la que yo me sentía muy mal Entonces me costó muchísimo trabajo Me costó muchísimo trabajo Dibujar Mientras me grababa Un equipo Profesional de video Y todo eso O sea fue muy difícil Pero Le eché ganas Pero pues sí Fue un poquito difícil Hacer todo eso También tuvimos un taller Un mini taller de acuarela Que organizó Creana Y que fueron muchas personitas A verme Estuvo muy divertido Estuvo muy bonito Todo gracias a todas las personas Que fueron a verme Y que también me regalaron cositas Miren aquí tengo una Tengo una llamita Que me regalaron Me regalaron cositas Y probé dulces Otra cosa también Que hice mucho Y que me di cuenta Que me gusta muchísimo Fue lo de ir a los eventos Como expositora O en el Artist Alley O como invitada O así como en eventos Que a mí me gusta muchísimo Y me divierto mucho Que ahorita voy a ir A la Animole de nuevo Si quieren ir a verme A la Animole Ahí voy a estar En el Artist Alley Y digan Diana ve tu video del comeback Yo lo vi Fírmame esto En esos eventos Llevo cositas para vender Y con mis ilustraciones Y así Y pues convivimos Bien chido La gente que va a ver De que nos tomamos fotos Y platicamos Voy a hacer intercambio De pulseras Amigos ¿Vieron como Los seguidores De Taylor Swift Van a los conciertos Y hacen sus pulseritas De la amistad Y se las intercambian Y así? Pues yo quise copiarle Dije Muy chida la idea Me la voy a llevar Este va a ser El primer evento En la Animole En la que les dije Hagan sus friendship bracelets Si quieren Y vamos a intercambiarlos Yo voy a hacer varios Y si llevan ustedes Intercambiamos pulseritas No sé Me emociona mucho eso No sé por qué Se me hace que va a ser Algo divertido Quieren ir a verme Y hacen su pulserita De la amistad Ahí podemos hacer intercambio Bueno Les digo que los eventos Ha sido como una parte Que me gusta muchísimo De todo esto que hago Que Youtube Redes sociales La tienda online Los en vivos Los eventos O sea De todo esto Una parte que a mí Me gusta muchísimo Es muy cansado Pero es muy divertido Y me gusta muchísimo Apenas fui a una Puebla Que se llama La Michicón Que es para En apoyo A los gatitos sin hogar Fue un evento con causa En el que la entrada Era donar algo Para gatitos O para perritos Iban las personas Con sus mascotas Con cosplay Iban sus Es la segunda vez Que yo iba A este evento Que porque los de la Michicón Si me han tratado Muy bonito Muchas gracias A los de Michicón Un saludote Y yo súper feliz De apoyar gatitos Claro que sí Y les digo que lo bonito De los eventos Es todo lo contrario Por ejemplo A redes sociales Que cualquier tipo Entra a tu red Y te escribe algo malo Y es anónimo Porque obviamente Es algo que no llegaría En tu cara Y te lo diría O sea Es algo que vaya a escribir Las redes Es todo lo contrario Es gente Gente que La mayoría son seguidores Que van a verme Me dicen cosas bonitas Me hacen sentir bien He llorado varias veces Luego hasta me regalan cosas Chismeamos O sea Nos tomamos fotos Hasta les hago firmas Y todo eso Les voy a enseñar Este Esta Es mi carpeta Una de las carpetas De los dibujitos Que me han regalado Este dibujo Alguien me lo hizo Pero es una cosa amigos De que miren Ya no sé ni dónde Poner tanto dibujo Todos estos Son dibujos Que la gente me hace Y me regala En eventos Bueno Estos no son los únicos Tengo más Es que tengo una caja En el otro cuarto Pero pues esta carpeta Apenas la actualicé Del último evento que fui Entonces la tengo aquí Pero yo siempre soy muy agradecida Con cualquier detallito que me dan Tengo cartas también Tengo un montón de cartas De dibujos que me hacen Cositas que me regalan O sea Me hace muy feliz Paso Me divierto mucho Porque luego conozco A otros expositores Otros ilustradores Que están en el mismo evento Y nos hacemos amiguitos Y intercambiamos stickers O sea No sé Esta es muy bonito Es muy divertido Hasta de los cosplayers Luego Amiguis de ellos No sé Es una experiencia bonita De los eventos La verdad Yo los disfruto muchísimo Y pues bueno Les digo que En los eventos Llevo cositas Como por ejemplo Miren Ahorita Les tengo de ejemplo Estas libretas Ahorita tengo varios diseños Por ejemplo Estas son libretas Para acuarela Son libretas Que hago con mis diseños Para acuarela Miren Son de serafines Es que a mí me gustan mucho Los serafines Entonces Hice unos diseños De serafín Y ahorita Esta onda Del pattern Lo de los patrones Esto me está gustando Mucho ahorita Entonces Hice este como de serafines También Hice este de capibaras Tengo este otro También de capibaras Porque yo ahorita Obsesco Con los capibaras Me encantan muchísimo Bueno me han gustado Desde siempre Pero últimamente Ha sido un más boom Porque se me volvieron Más populares Entonces ya hay más cosas De capibaras Entonces crece mi emoción Y pues nada más Esta foto Miren aquí soy yo Con un capibara Y pues ya Nada más Les quería presumir Una foto con un capibara He estado sacando Algunos productos Como pues Libretas Y apenas Hice una colaboración Con Bograce Que son de Llaveros Mousepad Oh no El pin Les tengo que mostrar el pin Yo soy una loca De los pines Esta es mi mochila Y estos son pines Que yo le he comprado Ilustradores que me gustan O uno que otro Que por ahí me encuentro Yo soy fan a morir De los pines Me encantan Los adoro Me gustan muchísimo Entonces Un mini sueño Para mí era como Quiero mandar Hacer el pin Con mi diseño Ahorita que me contactaron Los de Bograce Me dejaron mandar Hacer mis pines Y miren esto Miren mi pin Que bonito Y estoy súper súper feliz En primera Por la calidad De Bograce Obviamente Les voy a hacer Que voy a hacer un video Hablando solamente De lo que mandé a hacer Con Bograce Pero de este Estoy súper orgullosa Estoy muy feliz Y me gusta muchísimo Porque es como Mi pin O sea es mío Yo estoy súper feliz Lo tengo en mi mochila Ahí está Ah miren También traigo Mi llamero de Sonic Este también lo mandé a hacer También está disponible En la tienda Todo esto que hago Está en mi tienda online Les dejo el link De mi tienda online En la descripción Por si quieren ir a checarla Pero pues bueno Les digo que En los eventos Es toda una experiencia Muy bonita Y gracias a todos Los que van a verme Llevo estos productos Y todo esto para vender Y pues ya En resumen Pues sí Estuve física Y psicológicamente Un poquito malita Pero ahorita Ya me siento muchísimo mejor Todo este mi proyecto Que yo Sacrifiqué tanto Y por tantos años Que le eché ganas Y trabajé tanto No lo quiero dejar ir Porque es algo muy No quiero O sea es mío Y lo que me gusta sé Y no lo quiero dejar morir Quiero Me doy a entender ¿No? De que es algo Muy importante para mí Yo espero poder retomar YouTube un poquito Mejor Poco a poco Ahorita que me siento bien Porque si recuerdan En el pasado De repente me desaparecía De que dos meses Tres meses Y volví a subir videos Era por las mismas razones De que me sentía muy mal Es que sí Ya fue como Es que ya era demasiado Amigos Pero yo espero Quiero creer que ahorita Estoy muchísimo mejor Tengo un mejor apoyo Amigos y familia Pues sí me han apoyado muchísimo Entonces No estoy solita Ah también Les quería contar También algo que me pasó Que me llegó a afectar Mis dos mascotitas No sé si lo sabían Pero yo tenía dos mascotitas Que era mi gatita Y mi periquito Pues yo Son muy importantes para mí Eran muy importantes para mí Y los siguen siendo Pues mis dos mascotitas Pues ya no están conmigo Se me fueron las dos Los dos se me fueron El mismo año El año pasado Entonces eso también fue como Otra cosa que también Me pegó Que me afectó Y pues nada Nomás les quería saber Hacer saber Para los que no sabían Pues mis mascotitas Ya no están conmigo Y pues las extraí mucho Les digo que he pasado Muchas cosas Muchas gracias A los que han estado Aquí conmigo Desde hace muchos años Ah también quiero aclarar Que no estoy diciendo Que no me pidan fotos en la calle Porque si no lloro Pueden pedirme fotos en la calle Obviamente Tengo cara de que estoy enojada Pero no lo estoy Estoy un poquito nerviosa De que estoy fuera de mi casa Si se acercan amablemente Obviamente les voy a dar una foto No quiero que empiecen a creer Que no mejor No hay que pedirle foto a Diana No se vaya a desmayar O sea no Ese O sea no No es lo que yo quería dar a entender Pero pues si no pasa nada Eso es lo que les tengo Por ahorita De Diana Díaz Que pasó Y pues así está todo el chisme Lamento si el video fue muy largo Pero pues si había muchas cosas Que contar Y pues ya me voy Porque tengo un montón de cosas que hacer Siempre que hay eventos Estoy así haciendo por todos lados cosas Espero pues su comprensión De toda esta situación Y yo espero que de aquí para adelante Estemos mejor todos No solo yo O sea ustedes también estén bien Bien poquito Bien Bien cortito este video ¿Verdad? Pero bueno Espero vernos muy pronto Lleven sus Friendship Bracelets Si van a verme a algún lado Para que intercambiemos Tengo mil Tengo una ilusión Con lo de los Friendship Bracelets Pero pues bueno Nos vemos para la próxima ¿Vieron mi logo animado? Yo lo hice Yo lo hice No lo juzguen Porque yo no le sé a esto De la animación O sea yo nada más lo hice Pues por hacerlo O sea Porque me dio curiosidad Porque soy doña Tengo mil hobbies Y no mantengo ninguna Solo el dibujo Pero si no me lo juzguen Yo lo hice Pero estoy muy feliz Con el resultado Yo espero mejorarlo O no sé No sé